Muchas gracias por estar en Salud y Vida. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y así pueda disfrutar de mucho mayor contenido. Hoy te vamos a hablar de Solidime. Solidime es un medicamento antiinflamatorio. Se encuentra compuesto por fenilbutasona, dexametasona y metocarbamol. Ayuda a tratar padecimientos musculoesqueléticos reumáticos agudos, degenerativos y crónicos. ¿En cuáles enfermedades se utiliza este medicamento? Algunas de las enfermedades que se puede usar Solidime son espondilitis anquilosante, artritis gotosa aguda y reumatoide. ¿Cómo se debe utilizar este medicamento? Su vía de administración es oral. Para los adultos, se debe administrar de una a dos gragueas cada seis horas, durante el periodo establecido por un médico. ¿Por cuánto tiempo se debe tomar? La duración del tratamiento puede variar según la condición que estés tratando. Se puede aplicar durante dos a cinco días. Sin embargo, si no surge ningún efecto, es recomendable consultar a su médico para cualquier duda que tengas del medicamento. Contraindicaciones y advertencias. Este medicamento está contraindicado en pacientes con micosis sistémicas, hipertensión arterial y enfermedades gastrointestinales. Finalmente, los efectos secundarios del medicamento son náuseas y erupción cutánea. Una vez más, muchas gracias por haber visto este video. Recuerda suscribirte y compartir para que pueda llegar a más personas.